Este apartamento está totalmente amueblado, incluye conexión wifi gratuita y se encuentra en Cusco, a solo 300 metros de la avenida del Sol. El establecimiento sirve todas las mañanas el desayuno y ofrece un servicio de enlace gratuito con el aeropuerto Alejandro Velasco Astete, situado a 10 minutos en coche. Los apartamentos del Samana Faque y Leon Rentals tienen cocina totalmente equipada con utensilios, televisión portable de pantalla plana, patio y baño adicional. Hay un restaurante en la quinta planta del edificio, la plaza principal de la ciudad está a 20 minutos a pie. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Gracias. Gracias.